Conéctate internet con sentido social. Es muy fácil y económico. Azucap Joven Online de una mega por solo veintidós mil quinientos pesos. Azucap Familiar Online de dos megas por solo veintisiete mil quinientos pesos. Azucap Plus Online de cuatro megas por solo treinta y seis mil quinientos pesos. ¿Qué esperas? Inscríbete por solo setenta mil pesos. Yo tengo red inalámbrica wifi y tú únete a la red con sentido social. Azucap Plus Online de dos megas por solo veintisiete mil quinientos pesos. Azucap Plus Online de dos megas por solo veintisiete mil quinientos pesos. Azucap Plus Online de dos megas por solo veintisiete mil quinientos pesos. Quiero enviar saluditos muy especiales, Raúl, a todos esos fieles televidentes que siempre están súper conectados, siempre están pendientes de toda la programación del canal comunitario TV San Jorge. Un saludito muy especial a Josep García, a la señora Celina Sandoval, también un saludito muy especial a Carlos Fernando de parte de nuestra compañera Karina Piñérez, él sabe ya quién es. Y también saluditos muy especiales, sí señor, a El Gato y Víctor, ellos son fieles televidentes de Cotrans a Caritama. A todos ellos les enviamos besitos enormes y abracitos y pues que estén siempre conectados con el magazine Sala 20. Oiga, qué cantidad de gente. Sí, están los televidentes pero muy activos. Bueno, y yo pues ahorita sí me tocó el turno a mí, bienvenidos a todas las personas que empiecen con nosotros a esta hora a través del magazine Sala 20. A partir de este momento comienza la programación propia de nuestro canal y nosotros queremos darle la bienvenida porque hoy tenemos, oiga, pues yo no sé, yo no sé por dónde empiezo con tantas cosas que tenemos hoy. No, no, pues por el comienzo. Yo quiero saber, a ver, por premios, sorpresas, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, usted siempre con los premios. Claro. Bueno, tenemos, primero que todo tenemos boletas para Cine Teatro de Leonelda, tenemos la pregunta del día que nos llevará a, bueno, llevaremos al ganador a una cena este fin de semana. ¿Le gusta todo lo que tenga que ver con comida? Claro, ¿una cena que es romántica? Sí, puede ser. ¡Ay, qué delicia! Entonces nuestros televidentes tienen que estar súper pendientes. ¿Y qué tiene que hacer Raúl? Fácil, fácil. Bueno. Nos contesta la pregunta del día. Hoy tenemos una pregunta bien, bien especial y es, ¿ha conocido usted el verdadero amor? ¡Ay, qué! Ahora se la pregunto. Bueno, listo. Porque usted siempre le da la pregunta a mí, ahora me toca el turno a mí. Pero para responder a esas preguntas simplemente tienen que marcar a través de la línea telefónica 561-1277, extensión 111 y listo. Listo. Entonces, ¿cómo es la metodología? Los televidentes nos responden, ¿ha conocido usted el verdadero amor? Nos cuenta esa historia de amor que ha de una vez inscrito para que se gane un fin de semana en un nuevo restaurante en la ciudad. Antes conocido como la Gran Magola, ahora se llama La Terraza en el barrio San Agustín. Y los vamos a invitar a la inauguración. Bueno, buenísimo. Claro que sí, entonces los ganadores será la mejor historia de amor. La más bonita. Bueno. La más... Eh, 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 ya. Bueno, esa es otra historia que vamos a contar hoy. Esa es otra historia. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? Bien sencillo porque estamos llenos de premios. Sí. La persona que nos envíe la mejor historia de amor a través de nuestro correo web sanjorge arroba gmail punto com se gana. ¿Le vemos de una vez? Claro. Bueno, se gana. Cena romántica. Ay, qué rico. Se gana. Serenata. Se gana. Bueno, se gana otras cositas por ahí, pero lo principal. Cena romántica. Pero para las personas que nos envíen su historia de amor a través de web sanjorge arroba gmail punto com. Bueno, están súper esos premios del día de hoy. Esperamos que todos ustedes, pues, estén súper pendientes, súper conectados con nosotros. Y es momento, Raúl, de iniciar con nuestras secciones. Y qué mejor que iniciar con nuestro tiempo de reflexión a cargo de la pastora de jóvenes, Mayra García. Veamos. Hola, amigos de este programa Sala 20. Estamos en una vez más en este tiempo de reflexión. Y ahora que estamos en septiembre, mes del amor y la amistad, que estamos sensibles, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú serías amigo de alguien que te va a traicionar más adelante? Pues, analizando de forma lógica dirías, no. Pero quiero decirte que Jesús nos muestra otra historia. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, lo llamó, lo escogió, lo hizo parte de su equipo de trabajo, de los doce. Y también le dio poder, le dio autoridad y estuvo con él todo en tiempo. Y sabía que al final lo iba a traicionar. Y yo quiero que en este tiempo, en vez de llamarlo amor y amistad, llamémoslos un tiempo de perdón y de reconciliación. Sería bueno que hicieras una lista de todas aquellas personas que alguna vez fueron tus amigos, que alguna vez compartiste con ellos y que de pronto, de una u otra forma, ya no lo son. Y quiero que comiences a perdonar, porque te quiero hacer una pregunta. ¿Tú alguna vez le has fallado a alguien? Yo creo que todos le hemos fallado a alguien de una u otra forma y nos han perdonado. Así que este mes, tómate ese tiempo para perdonar, para reconciliarte con aquellos que de pronto te han dañado y te han herido. Que Dios te bendiga. Bueno, muy bien, excelente reflexión la del día de hoy, Raúl. Nosotros siempre llevando esos buenos mensajes a todos nuestros televidentes, a toda la ciudadanía ocañera, para que los pongan en práctica, porque además son mensajes que nos ayudan a enriquecernos, tanto como personas, como espiritualmente. Entonces es interesante que todos nuestros televidentes siempre estén pendientes. Y me gusta, me gusta mucho cuando comenzamos con esos mensajes de reflexión, porque nos inspiran, nos llenan, nos limpian el alma siempre. Entonces siempre comenzamos nuestra jornada de la tarde con estos momentos de reflexión, no tanto para nosotros, sino para todos los televidentes. Claro que sí, Raúl. Y nosotros continuamos con más notas, con más acciones para darle a conocer a todos nuestros televidentes. Y les cuento, Raúl, que en el municipio de Montpós, pues existen muchas cosas que embellecen este municipio. Una de ellas son las casas, que son pues la atracción de todos los visitantes. Así que lo invito a ustedes y a nuestros televidentes a que conozcamos una de estas casonas que tienen muchas historias. Así que veamos. Las casas de Montpós están llenas de historias, sobre todo de estas a las que llegó en tiempos de la colonia una familia procedente de Santa Marta y que se radicó en el municipio bolivarense. Allí se casaron sus miembros y compraron títulos nobiliarios y quedaron convertidos en marqueses, estableciendo su residencia en esta casona antigua. Las casas en realidad eran más pequeñas, son de 1650, pero ellos al comprar esos títulos, ya las casas les parecían pues para un noble vivir en una casa muy modesta, muy pequeña, hicieron estas casas como la vez, ya más señoriales, grandes en su espacio y todo. Por eso en estas casas vivió el primer marqués que tuvo Montpós, denominado de Santa Coa, quien tuvo dos sobrinos, entre ellos uno de los fundadores de los pueblos a orillas del Magdalena. Su fortuna fue creciendo conformándose mayorazgos, siguieron llegando más sobrinos hasta que llegó una mujer, María Isabel de Hoyos y Hoyos, marquesa de Torres de Hoyos, quien hereda las casas y se convierte en afritriona de uno de los más reconocidos enviados de la corona española. Aquí en esta casa, cuando la expedición pacificadora de Pablo Morillo, la marquesa hospeda a Pablo Morillo aquí en esta casa, aquí se hospedó con su estado mayor, que eran unos cuatro o cinco oficiales, y la tropa, lo que fue la tropa, bueno, y la bajaron en el colegio Pinillo, ya sí estaba el colegio Pinillo ahí. María Isabel tuvo esposo quien murió en la región, quedando viuda y ante la presencia de Pablo Morillo, sus oficiales y tropa en Montpós, quienes planeaban expedición hasta Santa Fe de Bogotá, quien le dijo que se sentía muy sola. Cuando llega Pablo Morillo, que ya lo pide aquí, le piden la despedida de la gran fiesta, y ella como que comenzaba un romance con el alférez Inbrech, era un alférez que traía a Pablo Morillo, joven, no sé la edad, pero seguramente más joven que yo, no sé, eso sí, no unos detalles que son... Yo creo que comienza en el tiempo que estuvo él aquí, las semanas que todo comenzaron a gustarse, a gustarse, se enamoró. Entonces la marquesa le pide a Pablo Morillo que por favor le deje a ese señor alférez para que la acompañe. Estamos en época de la guerra, de la independencia que están en la guerra, y que ella se siente muy sola, muy desprotegida, y en agradecimiento se le regaló 100 bestias de caballería, entre mulos, caballos y todo, que Pablo Morillo nunca utilizó. Él nunca lo utilizó, se dice que la utilizó otro, un ovidor que pasó que iba bajando el río, que fue el que utilizó esas bestias, no creo que se hayan llevado las 100, algo para carga, para alguna cosa, que ya habían los caminos por aquí a Torú y esas cosas que ya habían. De pronto, se dice que la utilizó otro, pero Pablo Morillo nunca lo utilizó, pues ella le ofreció eso. En gesto de agradecimiento, Morillo entonces da la orden al alférez para que se quede en Monpox, acompañando a la marquesa y la asista. Así terminaron casándose. Algún descendiente de esa marquesa dice que no fue así, sacaron documentos y dijeron que ellos no convivieron antes de casarse ni nada, sino que se casaron antes y después fue que estuvieron. Y ahí está la tumba de ella aquí en el cementerio, ahí dice familia de hoyo Inbrech, una tumba en mármol negro al lado de la capilla, entrando a mano izquierda. La casa aún está en pie, alojando ahora a una distinguida familia momposina que aún mantiene cercanía con el poder del Estado, pero sin título nobiliario. Bueno, definitivamente Raúl es un lugar hermoso que contiene muchísima historia. Hay que visitar este bello municipio, ¿cómo le ha parecido? Eh, hermoso. ¿Usted es momposina o sí? Eh, me gustaría ir a conocer, ¿sabes? Usted es Ocañera. Ocañera 101%. No se nota, o sea, a ver, a ver. ¿Qué dice usted? Sí, se nota, sí, se nota, sí, claro, que sí se nota. Digna representante de la mujer Ocañera, o sea, por Dios. ¿Y por qué no la mandaron a usted al reinado nacional de la belleza? Eh, de pronto por la estatura, ¿no? Porque por belleza, obvio, me sobra. Sí, claro, y talento también, me imagino. Claro, obvio. Pero nosotros continuamos con más del Magazine Salabente, Raúl. ¿Qué es con ese balón? Tenemos más salientes. Este baloncito porque vamos a tener jueguitos el día de hoy. Sí, bueno, listo. Primero con televidentes, entonces. Claro que sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Paola. Hola Paola, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bueno, Paola, le hacemos primero la preguntita antes de que juegue con nosotros. Si no estoy mal, ¿Paola Vergel? ¿Cómo? ¿Paola Vergel? Paola Arevalo. Ah, Paola Arevalo, Paola Arevalo. Paulita, ¿cómo estás? Bien, gracias, Raúl y tú. Bueno, ¿vamos a hacer el concurso de una vez con Paola? Listo, dale. Sí, de una, bueno. ¿Sí sabes cómo es la metodología? No. Expliquemosle a Paola. Bueno, es muy sencillo. La pregunta es la siguiente, Paola. ¿Has conocido alguna vez el verdadero amor? Pues el verdadero amor de mi vida es mi esposo, con el que me casé. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué lo consideras el verdadero amor? ¿Qué tiene esa persona que te llena? Es el verdadero amor porque, no sé, me enamoré de él. ¿A primera vista? A primera vista, sí. Sí. Desde que tenía 17 años. ¿17 años? Sí. ¿Y cuánto es de matrimonio más o menos? ¿Cuánto tiene ya? De matrimonio tengo 10 años, voy a cumplir 11 años y de conocerlo es de que tengo 17 años. No, me diga. ¿Cuántos hijos? Vivíamos juntos. Nos graduamos juntos. No, o sea, vivieron esa infancia, se graduaron y vivieron esos momentos felices. Sí, 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 bastante. Bueno, listo. Bueno, vamos a jugar al dadito. El amor, tengo mi hijo. Paola, ¿te le apuntas al dadito? ¿Cómo? ¿Te le apuntas a jugar con el dado? Pues sí, a ver si gano el baloncito para mi hijo. Listo, entonces vamos a ver, vamos a ver por acá. Muy bueno, yo ya... Bueno, listo, vamos a ver. Yo lo lanzo y usted está dispuesto, usted le lanza la pregunta si Paola pierde. Perfecto. Paola, ¿qué número crees que va a salir? Adivine, Paola. El 5. El 5. Bueno, vamos a ver. Suerte, Paola. Tienenlo a la una de las dos ya. Vamos a ver. Ay, 6. 6, penitencia. Le toca responder, Paola. Una pregunta de Cultura Ciudadana. Bueno, hágale. ¿Sí? ¿Estás preparada, Paola? Sí, listo. Perfecto. Le voy a hacer una... Una facilita, Raúl. ¿Facilita? Sí, fácil. ¿Usted sabe cuál es el nombre de nuestra candidata por Norte de Santander al Reynado Nacional de la Belleza? Es que es apellido Arevalo, ella. ¡Motilada! Arevalo, sí, ¿qué más? Y otra es más fácil. Empiezo por la M. Marisela. ¡Eso! Marisela Arevalo. Marisela, ¿qué? Arevalo. Bueno, Marisela Arevalo. ¡Bien, Paola! Bien, eso es. Ahí teníamos... La pregunta, Paola, entonces. Pues, Paola, de una vez que ha inscrita, entonces para... Paola, ¿sabe qué se puede ganar? ¿Sabe qué se puede ganar hoy? No, no sé. Una cena romántica. Una cena romántica con su esposo el fin de semana. Es más, usted es la que va a invitar a su esposo este fin de semana al restaurante La Terraza, que está en la inauguración este próximo fin de semana. Así que, vamos a ver si usted tiene la oportunidad de invitarlo y se va con toda para este fin de semana, ¿vale? Ojalá que sea mi reúl. Bueno, Paola, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Quedas inscrita, entonces, para que entres a participar por este súper premio que tenemos para nuestros televidentes. Paolita, muchas gracias. Bueno, listo, gracias. Chao. Bueno, listo. Bueno, entonces, la invitación nuevamente, claro, Raúl, a todos nuestros televidentes, solo tienen que marcar al 561-1277, extensión 111 y listo. Es muy fácil, juegan con nosotros, se divierten, responden la pregunta y también no podemos olvidar, Raúl, que en ese mes de amor y amistad, pues también pueden enviar saluditos muy especiales a todos sus seres queridos. Así que esperamos las llamadas de todos nuestros televidentes. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bien sencillo, lo pueden hacer a través de Facebook, a través de TV San Jorge, a través de Facebook, pero yo les quiero comentar lo siguiente, para todos los que están por ahí siempre viéndonos a través del canal comunitario, y es que si ustedes quieren participar por ese mega premio que tenemos, es una cena romántica con música incluida, con nuestro amigo Alejo Navarro, de igual forma, en un restaurante de la ciudad que se llama Ucu Ucu, bien sencillo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Ustedes saben qué es lo que tienen que hacer? No, explíqueme. ¿No? ¿Tú no sabes qué es lo que tienen que hacer? No, no sé. Explíqueme. Bueno, listo, yo me imagino que usted alguna vez pasó por eso. Claro. Usted lo único que tiene que hacer es enviarnos una historia de amor a través del correo institucional de nuestro canal, websanjorge.gmail.com, y listo, la mejor historia de amor se va con nosotros, bueno, mejor, se va con su pareja, con su enamorado, este fin de semana, al restaurante Ucu Ucu, el plato que usted quiera pedir. ¿Qué tal? Es delicioso, con serenata, tiene también para las damas que siempre queremos estar bien hermosas, también tienen un arreglo, maquillaje, peinado, para que estén hermosas para su pareja. De todo, incluso, también tenemos, vamos a tener hasta SPAM de Vital Boy Spam. Ay, qué delicia, ¿no? Pues está súper ese premio, así que todos nuestros televidentes se tienen que animar y pues participar enviando su mejor historia de amor. Su mejor historia de amor. El municipio de Monpox, yo quiero conocerla, yo quiero seguir en ese recorrido. Claro, es que ese municipio embarca muchísima historia. Muchísima historia, listo. Entonces, veamos. La iglesia de Santa Bárbara es tal vez la más importante de Monpox, donde se da inicio a la famosa Semana Santa de este municipio. Se construyó en 1613 y es una iglesia bastante particular, pues goza de una torre con un balcón y tres ventanas, que recuerdan la historia de esta santa católica, Bárbara, la bella muchacha de época que revive día con día en este templo religioso y cultural, el atractivo municipio de Monpox. La iglesia de Santa Bárbara es el ícono de la ciudad, en virtud de su arquitectura y su fastuosa historia agiográfica de la santa. Es el elemento arquitectónico que le cambia el perfil a Monpox y por ende es la más fotografiada y la que hace más recorrido en el mundo entero representando a nuestra ciudad. No es la más antigua, pero sus tantos siglos de construida remontan lo maravilloso de la arquitectura, atractiva y significativa para los habitantes de Monpox. La acompaña la Cruz de Monpox, esa que es como un caso de este cuerpo religioso. La Cruz, en mi niñez, le llamaban de Caravaca, pero por unos estudios se concluyó que la Cruz de Caravaca es eminentemente española y que tiene sus diferencias con esta. Esta tiene 25 cruces recruzadas en grupos de a cinco y la Academia de Historia la declaró como Cruz de Monpox. Así que en este momento es nuestra Cruz de Monpox y abre la procesión del Jueves Santo, que es la más florida de todas. Monpox, llena de historia, de religión y tradiciones, que goza de una fina y delicada arquitectura de los maravillosos lugares que acompañan este bello municipio. Bueno, nosotros estamos halagados con este bello municipio, Raúl, porque definitivamente tiene mucha historia, es un lugar acogedor, es un lugar armónico, pues para que todos nosotros visitemos. Y vamos a continuar ahora más adelante con más del municipio de Monpox, vamos a estar conociendo aún más cultura de ese bello municipio de Monpox. Sí, señor. Pero tenemos invitados en este momento y quiero que sea usted quien me los presente. No, yo quiero, bueno, primero las damas. Presénteme usted primero ahí, vamos a ver. Aquí a mi lado tengo al docente de la Universidad Francisco de Pablo de Santander, quien además es el coordinador del proyecto INI, imaginando nuestra imagen, él es Marco Vega. Buenas tardes y bienvenidos a la venta. Buenas tardes Karen, muchas gracias. Buenas tardes a todos los televidentes. Ustedes Ángela y Raúlito. Ahora sí, presénteme su invitado. Bueno, también es una persona que está muy enterada de lo que tiene que ver con ese proyecto INI, que es comunicadora social, Ángela Jaime, que nos acompaña también. Ángela, ¿cómo estás? Hola Raúl, un saludo para ti y para todos los televidentes, qué rico estar aquí en Saladín. Bueno, empapadísimos del tema, vamos a empezar primero, pues yo no sé con cuál de los dos Ángela, que nos comenten cómo le fue en el casting pasado. Con el coordinador. Nosotros hemos ensayado un coro. Sí. Porque muy bien, el sábado realmente se esperaba pues una participación más reducida de la gente, pero estuvo muy buena la respuesta, digamos. Sin embargo, se les está haciendo una segunda invitación a llamado de casting para mañana, de 8 de la mañana al mediodía a las 12 y de 12 de la tarde a 9 de la noche. Ya no vamos a estar recibiendo por turnos de acuerdo con las edades, sino... Toda la gente entre las edades de 18 a 50 años pueden participar. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir? O sea, ¿hay alguna... No, el requisito únicamente es que cumpla la edad de 18 a 50 años, ese es el único requisito. Bueno, ¿qué personajes irían a interpretar? ¿Qué personajes? Ese es el asunto, o sea, hay varios personajes principales que todavía están pendientes, porque cuando venga el tallerista para dirección de actores, que llega el viernes en la noche y arrancamos con él el sábado, se trata de Rodrigo Vélez, es toda una figura, digamos, en el campo de la actuación. Él estuvo trabajando en la película Perro come perro, ¿cierto? La de Carlos Moreno, también la que va a lanzar ahora Carlos Moreno, que es la versión cinematográfica del cartel de los sapos. Participó también en una película, una producción colombo-alemana que se llama Doctor Alemán. Trabajó en El Rey, por ejemplo, de Toño Dorado. Y bueno, es una persona con muchísima experiencia. Él viene entonces a darnos todas las pautas de dirección de actores y se trata obviamente de tenerle, ¿qué te digo yo?, un buen rango de opciones. Él habla de cuatro o cinco por personaje. Hay unos personajes que ya nos sentimos como más tranquilos. Hay otros que nos gustaría tener más opciones. Pero también estamos invitando a la gente a que venga incluso y nos deje los datos para extras porque vamos a tener en uno de los cortometrajes una escena de fiesta y vamos a necesitar bastantes extras, no sé, como alrededor, entre 100 y 150 personas. Entonces también se van a estar recibiendo mañana esos datos para un posterior llamado. Pero mañana, como bien lo decía Ángela, estamos recibiendo gente sin ningún requisito. Entre 20 a 45 años, pero eso da un rango como de los 18, que se puede ver un poquito mayor. Y hasta los 50, que es gente que se puede ver un poquito menor, ¿cierto? Nada, el requisito es que tengan muchas ganas de participar, de colaborar como con todo el ánimo, ¿cierto? De unarse como esta iniciativa que está, pues, digamos, respaldada por el Ministerio de Cultura y la universidad. Y nada, bienvenidos todos. Pero es importante aclarar, profe, que de pronto esas personas, bueno, presentan casting, pero tienen que pensar también en la disponibilidad de tiempo cuando vaya a ser... La grabación. Sí, el momento de las grabaciones. ¿En qué tiempo más o menos tienen, pues, pensado hacer todo este tiempo de la grabación para que las personas, pues, más o menos miden el tiempo y vean si en ese tiempo de grabaciones están disponibles? Exacto. La idea es que si la gente tiene algún viaje o está muy comprometida con un trabajo, renuncien o cambien el viaje durante el mes de noviembre. De cambiar el viaje o de renunciar. No, realmente se habla de una disponibilidad durante el mes de noviembre, ¿cierto? Ya estamos hablando, digamos, de fechas próximamente más concretas, ¿cierto? Pero el mes de noviembre va a ser el mes de realización de los dos cortometrajes durante dos semanas. Pero algo que también hay que tener en cuenta, Raúl y Karen, es que las personas que se vayan a presentar mañana, ellos van a estar también con el director de actores, que llega el viernes, va a dar clases viernes, sábado, domingo, tienen que tener la disposición para poder participar. Profe, ¿se tiene más o menos estipulado cuántas personas, desde el personaje principal, son los que van a participar en ese proyecto? Sí, realmente hay un cortometraje donde tenemos tres personajes importantes, son dos principales y un actor secundario, ¿cierto? Y en ese cortometraje específico solo necesitamos una gran cantidad de extras. En el otro estamos hablando de dos personajes principales y dos personajes secundarios. Los extras también los vamos a necesitar ahí, pero pues estamos como contando con la gente de la universidad y los demás que quieran estar involucrados en el proyecto y que les guste participar en este tipo de actividades, pues bienvenidos. Bueno, ¿y algún correo o número telefónico donde pronto esas personas que quieran hacer parte tengan mayor información? Pues el número telefónico puede ser el mío, el 301-384-1470. Sin embargo, vengan, no se pongan, no se llenen de dudas, mejor dicho, sencillamente participen y allá mismo en Bellas Artes los vamos a atender, 8 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hay que tener en cuenta, profe, que eso es voluntario, no hay ningún pago ni nada, ¿no? Por eso. De momento diríamos que sí, estamos negociando a ver si encontramos una cofinanciación para obviamente poder responderle a la gente también desde ese punto de vista. ¿Sería un incentivo? Sí, es un incentivo, pero el incentivo más importante, más allá del pago, porque obviamente si se consigue hacer un pago, no sería algo pues, digamos, a lo Brad Pitt, sería obviamente estar involucrado con esta gente, gente de un nivel actoral muy muy grande que ha manejado proyectos muy importantes que les puede generar conexiones, ¿cierto? Es gente también, digamos, como Colbert García, que finalmente es quien va a estar acompañando el rodaje, ¿cierto? La invitación es más por ese lado, ¿cierto? O sea, también podríamos estar diciendo, quítense las camisetas y les vamos a dar entradas a un concierto de un músico de vallenato. No, esto no, realmente se trata de que la gente se motive como por una circunstancia más de participación y, digamos, de colaboración. Bueno, listo, pues entonces, la invitación, Ángela, a todas aquellas personas que quieran hacer parte de estos dos cortometrajes. ¿Antes de entrar a hablar? No, 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 le iba a decir, bueno, ¿quién te esperamos? Ah, claro, claro, mañana se vaya en primera fila, obvio. Me venía todo el mundo, ¿cierto? La invitación es para que toda la comunidad ocañera participe, la verdad, este proyecto es un proyecto muy bueno, un proyecto que fue ganado en la Universidad Francisco de Paula Santander, lo ganó el Ministerio de Cultura, y qué rico que toda la comunidad participe, son dos cortometrajes que se estarán mostrando en el mes de enero y como lo decía el profesor, algo muy importante es que las personas van a recibir un taller especializado por una persona que viene de la ciudad de Bogotá, entonces la invitación para que todas las personas nos acompañen mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 de la mañana y de 2 a 9 de la noche en la Escuela de Bellas. Que me siento alto, que me siento bajito, que me siento gordo, que me siento feo, que me siento súper guapo, que me siento la mamá, mamacita, lo que sea, todo el mundo bienvenido, porque realmente no saben que estamos buscando. Bueno. Listo, entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos traído esa información y aquí, bienvenidos cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Raúl, nosotros continuamos con más del Magazine Sala 20 y seguimos con más televidentes, porque nuestros televidentes hoy quieren llevarse esos súper premios que tenemos. Así que, nuestro televidente, pues, en estos momentos. Hola, buenas tardes. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan José. Hola, Juan José, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo te ha ido, ah? Bien, bien, sí, señora. Bien, bien, ah, bueno, me alegra muchísimo, Juan José. Juan José, ¿sabes que te juegas, cierto? ¿Cómo? ¿Estás que te juegas al día de hoy con nosotros? Sí, señora. Bueno, entonces, nuestro compañero Raúl va a jugar con nuestro baloncito. No, vamos a pedirle un favor a, bueno, antes. A ver, ¿qué puede? Ah, balón, no, balón, no. No, le toca a usted. No, no. Yo ahorita tiré el dadito, le toca a hoy en la 21. Pero, no, 21 no, mejor dado. ¿Qué opinas? Dale o balón. Raúl, ahí nos está dando. No, pues, no, yo, de verdad que sí, para el fútbol, nada que ver, pero yo... Así se aúna, ¿ah? Así se aúna. Yo porque tengo tacones, si no, yo me lo medía. Ay, Raúl. ¿Qué quieres tú, Juan José? ¿Balón o dado? ¿Qué quieres, Juanjo? Dado. Ah, bueno, ahí se salvó, se salvó. Bien, 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 Juanjo. Vamos a ver entonces... ¿Qué numerito, Juanjo? Este... ¿Qué numerito crees que cae, Juanjo? El dos. Dos. El dos, vamos a ver. Bueno, Raúl. Ay, ganó. Se salvó de la penitencia, Juan José. Listo, Juanjo. Qué buenas, entonces ya. De una, le regalamos boletas. Ah, listo. Boletas para... También queda inscrito. Que ha inscrito también para que se gane premio y Juanjo también puede invitar a sus papitos a que se vayan por allí, a pasarla bien rico. Juanjo, te invito a cine, Leonelda, para que veas la película, el legado Bob, ¿te parece? Sí. Listo, Juanjo, ahí te quedas en el interno y te anotamos los daticos y te invito a cine, teatro, Leonelda. Juanjo, gracias. Bueno. Bueno, Raúl, nosotros continuamos con más del magazine, más notas, más secciones, más llamadas, más televidentes, pero es momento de hacer una pausa, así que ustedes pendientes del magazine, no se muevan porque ya regresamos. Vive con tu pareja un plan romántico este fin de semana con todos los gastos pagos. Solo debes escribir tu historia de amor y envíala a la dirección web sanjorge arroba gmail punto com. La mejor historia celebrará con su pareja una de amor y amistad. ¿Qué esperas? Participa y disfruta del mes más romántico del año con TV San Jorge. El mejor documental. Y el ganador es TV San Jorge. TV San Jorge. Sin enmendaduras, sin tapujos, con calidad, responsabilidad y profesionalismo. Así nos califica el premio al mejor documental del país. TV San Jorge. Avanza a pasos agigantados en periodismo investigativo. Los premios nos catapultan como el mejor. TV San Jorge. TV San Jorge. Se vende casalote en Ábrego Barrio La Curva, 14 metros de frente por 150 de fondo. Agua naciente, agua de riego, agua de acueducto, 700 árboles de aguacate lorena en producción. Valor, 80 millones negociables. Mayor información al 312-569-8021. Especial para lavadero de autos o casa campestre. Porque las cejas son las que enmarcan las facciones del rostro, permite que una perfeccionista maquille y depile tus cejas. Gabriela Pérez Bergel, perfeccionista en cejas. Contáctala al 316-373-2880 o al 317-861-1055 y llegará a la puerta de tu casa. Tu rostro lucirá perfecto. Una experiencia única en la vida es disfrutar de los mejores sabores, reconocer que la buena comida brinda placer y salud. Así que, a la hora de escoger que se quiere comer, solo se debe pensar en comidas que sean exquisitas, no solo a la vista, también al paladar. Stick Parrilla te ofrece esto y mucho más. No busques más. Para compartir en familia con una exquisita comida en mejor sazón y única atención, Stick Parrilla, ubicado en la Circunvalar. Atención de Lunes a Domingo. Moda, estilo, color, línea femenina. Las mejores marcas. Gordas y gorditas, piensa en las mujeres y las viste con elegancia y postura. El almacén que prefieren las mujeres o cañeras. Bueno, continuamos con nuestro magazine Sala 20. Oye, me pusieron con el balón ya, yo no sé. Claro, que tiene que prepararse para que vaya sabiéndonos como la 21. Es claro que la 21 no la hace, pero le toca menos. Pero los televidentes son los que deciden. Los televidentes deciden o dado o deciden palo. Bueno, vamos a ver qué decide nuestro televidente porque tenemos televidente en línea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Natalia. Hola Natalia, ¿cómo vas? Ya vi que Natalia me va a poner al balón. Natalia. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido todos estos días? Bien. ¿Bien, bien? ¿El colegio cómo va? Bien, gracias a Dios. Bueno, Nati, me alegra muchísimo. Nati, está súper bien. Natalia, no voy a saber si es quedado porque aquí nuestro compañero ha estado practicando la 21 para que tú nos digas más o menos como cuántas crees que se hace nuestro compañero Raúl. No sé, 5 o 10. Bueno, está de 5 a 10. Vamos a ver si dice un número entre esos de 5 a 10. De 5 a 10. Entonces Natalia ya entra a participar. Bueno, si hago 5, Natalia ya entra a participar. Eso. ¿Sí? Y si no, entonces penitencia. Penitencia. ¿Penitencia? Esa es nuestra pregunta. ¿Listo, Natalia? Pregunta. ¿Listo? Ay, Raúl, hace a las 5. Bueno, está en los pies de Raúl. Bueno, vamos a ver, vamos a ver entonces. Bueno. Vamos a ver. Yo le hago fuerza. Bueno, acomodémonos y empecemos. Vamos a ver. Una, dos, tres. ¡Ay, Natalia! ¡Qué malo! Espere, espere, espere. Malísimo, malísimo. Volvamos a ver. Segundo intento. Una buena oportunidad. Otra, otra. ¿Sí? ¿Son cuántos? ¿3? 5, 5. ¿No con 5? Los 3, estos no valen. Son 3 oportunidades. Ah, bueno, Alicia. Sí. Otra vez. Pero le dejamos una allá a Nati. ¿Te parece? Bueno. Ahí. Ahí. Listo. Arranquemos ahí. Yo tengo que pedirle el favor a nuestro camarólogo que me enseñe cómo es lo de la 21, pero vamos a ver. Bueno, arranquemos entonces. Es perfecto para la 21. Hágale. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, Natalia, se salvó de la penitencia, Natalia. Sí, sí. Bueno, Natalia, ¿quieres enviar algún saludo en especial? Ah, sí, a mi hermana Paola. Sí. Me acabo de llegar a Bucaramanga y no sé, a todos. Ay, listo, Natalia. Nosotros aquí también te enviamos saluditos muy especiales, con besitos incluidos. Muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros y quedas inscrita para que entres a participar por premio, ¿vale? Bueno, ya. Bueno, besitos, Natalia. Así como Natalia, como todos nuestros televidentes, Raúl, pues queremos que todos esos fieles televidentes que siempre nos siguen, que siempre están pendientes de toda nuestra programación, pues la invitación es muy fácil, Raúl. Las líneas continúan abiertas para todos ustedes. Solo tienen que marcar al 561-1277-111 y listo. Jugar con nosotros el día de hoy, divertirse, llevarse premio y fácil, enviar saluditos especiales si quieren. Bueno, además, pues yo los invito, los invito desde ya porque ustedes pueden mandar su historia de amor a través de websanjorge arroba gmail punto com. La Mejor Historia de Amor se va para Ucu Ucu, se va para, le entreganle el menú y dice, bueno, lo que usted quiera del menú, gracias. Con serenata, con spa, con peluquería. Peluquería. No, qué delicia, por Dios. Listo, entonces. Un combo completo. Un combo completo, sí. Y con nuestro amigo Alejo Navarro, quien es el talento cañero también, estará dándoles es una tremenda serenata, pero solo para las personas que envíen su historia de amor a través de websanjorge arroba gmail punto com. Listo, es muy fácil, Raúl. Es sencillo, sencillo para llevarse ese super premio. Pero nosotros continuamos con más secciones, Raúl, porque la salud también es importante en el magazine Sala 20. Me interesa, me interesa. Claro que sí, además es un tema muy interesante, muy importante para que todos nuestros celebrantes, todas aquellas personas que están ahí pegaditas con nosotros tengan presente, Raúl, porque vamos a hablar sobre las cordales. Sí, en qué tiempo es adecuado sacárselas, porque tienen que tener en cuenta que si se las sacan antes, pueden traer complicaciones. Yo quiero saber, yo quiero saber. Lo invito entonces. Veamos. Las cordales son los terceros molares o muelas del juicio que si no erupcionan para que cumplan su función en la boca, es necesario retirarlas mediante un procedimiento de cirugía menor. Las muelas cordales o terceros molares o muelas del juicio son aquellos dientes que aparecen aproximadamente entre los 16 y los 25 años. Estos aparecen también debido a su ubicación, también les toca el último lugar en la arcada de los dientes, es decir, es la última muelita que nosotros podemos encontrar en la boca. Estas son las muelas cordales. Con frecuencia y por procesos evolutivos por el cambio de dieta a través de los años, los maxilares se van desarrollando menos, pero en cambio el tamaño de las cordales sigue siendo el mismo y no van a caber dentro de las arcadas de los maxilares. También se puede dar el caso de diversas patologías que impiden que estas cordales erupcionen y se quedan alojadas dentro del hueso produciendo molestias como infecciones severas a repetición que incluso pueden conducir a varios días de hospitalización con serios riesgos para la salud. También puede producir quistes que afectan directamente al hueso del maxilar y que a futuro llevará a un procedimiento quirúrgico mayor. Pueden también dañar los tratamientos de ortodoncia en los cuales ya se ha invertido tiempo y dinero. Incluso pueden dañar dientes vecinos que están sanos y en el peor de los casos pueden producir tumores en los maxilares o fracturas patológicas. Es por esto que es necesario extraerlas mediante un procedimiento quirúrgico que consiste, bajo anestesia local en la mayoría de los casos, en retirar un poco de hueso y extraer la muela. Las cordales cuando aparecen y por decir algo no tienen el suficiente espacio, no cuentan con el suficiente espacio para posesionarse en la boca, las cordales terminan empujando los dientes de adelante, los terminan empujando y terminan torciéndolos. ¿Cuándo es necesario? Es necesario realizar una evaluación por ortodoncia, por un ortodoncista que nos diga si está indicado realizar el tratamiento, realizar la exodoncia, si son las muelas cordales las que están afectando o las que están produciendo este apiñamiento o esta alteración en los dientes. Pero es necesario o se puede o se es aconsejable realizarlo más o menos entre los 16, 18 años de edad que ya está un poco formada, pero realmente no hay límite de edad, puede ser antes, puede ser después. Estamos hablando de que las cordales pueden estar erupcionadas, pueden no estar erupcionadas, pueden estar de forma, digamos convencional, en comparación con las otras muelas siempre tienden a aparecer de pronto un poco torcidas o, sí, por decirle alguna palabra. Es por eso que dependiendo del caso se le pueden realizar por odontólogos generales y cuando ya sean casos más complicados o más complejos deben ser tratados por un cirujano más silofacial con el cual aquí en SonriFamily contamos con la presencia de ese profesional también. Cuando se hace necesario extraer las cordales la intervención se debe realizar por un especialista. Bueno, aclarar las dudas. Sí. Claro que sí, que están haciendo reír. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, queremos agradecer. Si es importante el tema del día de hoy, claro que sí, Raúl, agradecerle a este médico profesional de SonriFamily quien nos dio pues esta excelente recomendación y nos resolvió muchas dudas que teníamos frente a este médico. Ya, ya, ya. Resueltas las dudas. Ya, resueltas. Listo. Total. Bueno, tenemos televidente a esta hora. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Daniela Solano. Ay, Daniela. ¡Qué tal linda! ¡Dani! ¿Cómo vas, Daniela? Bien. ¿Bien, bien? ¿Cuántos años, Dani? ¿Cuántos años? Como tres añitos, ¿cierto, Daniela? Dani, ¿cuántos años tienes? Dos. Dos. Daniela, ¿dónde estás? ¿En la casita con la mami y papi? ¿Sí? Con mi mami y a mi mamá. Saluditos a tu mami y a todos los que están contigo en la casita. ¿Quieres enviar algún saludito, Daniela? Sí. ¿A quién? Mi papá. ¿Qué le quieres decir a tu papi? Y a mi mamá. ¿Qué les quieres decir, mi amor? Que. Te amo. Ay, qué linda, qué tierna, me gusta cómo habla. Daniela, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu abuela? A dos. ¡Eso! Daniela. También. ¿Vas a jugar al dado? Sí. ¿Sí? ¿Qué número saco? Yo no voy a decir eso. Ah. Que ella no va a decir eso, dijo. No, 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 no. ¿Sí? ¿Jugamos? ¿Jugamos, Daniela? El... ¿Sí? ¿Cuál número? ¿Qué? ¿El 3? Bueno, el 3. Ayúdela, ayúdela. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, pero entonces se sacó el 6. Gracias por ayudar a Daniela. Nada, Daniela. Pero de todas maneras queda inscrita. ¿Oíste, Daniela? Bueno. Te mandamos muchos besitos. Bueno, así como Daniela, también la invitación a todos nuestros excelentes y divinas. Para que estén siempre en contacto con nosotros, solo marcando al 561-1277, extensión 111. Pero es momento, Raúl, de hacer una nueva pausa y ya regresamos con más del Magazine Sala 20. Doctora Ninfa Villamizar, médico especialista en dermatología y medicina familiar, egresada de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, Cuba. Atiende consulta dermatológica, dermatoscopia, peeling químico, micromermauración, acné, lunares, entre otros. Edificios médicos especialistas en la Avenida Francisco Fernández de Contreras. Teléfono 569-7332, celular 311-840-4471. Mi computador, seis años en el mundo de la tecnología para Ocaña y la provincia, lo invitan estas vacaciones a disfrutar de las más reconocidas marcas con los mejores precios del mercado en computadores portátiles y de escritorio. Equipos desde 700 mil pesos con espectaculares obsequios y cómodos planes de financiación. Mi computador, con personal altamente calificado, le garantiza su compra con soporte técnico gratuito durante un año. Calle 2, esquina, barrio San Agustín. Teléfono 562-3467. Corporación Escuela Tecnológica del Oriente ofrece carreras profesionales en Administración Financiera, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Licenciatura en Educación Básica y Ciencias Naturales, Salud Ocupacional y Tecnología en Regencia de Farmacia, Especializaciones en Gerencia de Instituciones Educativas, Gerencia de Proyectos y Gestión Ambiental. El Normalista Superior se le homologarán los ciclos complementarios. Marcamos la diferencia en el camino a la excelencia. ¡Anímate! Matrículas abiertas. Ucu Ucu, restaurante, bar y eventos. Un sitio para compartir. Disfruta de una exquisita comida preparada por el mejor chef de Colombia. La mejor atención y un ambiente sin precedentes. Ucu Ucu, definitivamente un bar para compartir. Wiggles es el primer y único centro educativo bilingüe del norte de Santander, creado para enseñarles de una manera diferente, lúdica y dinámica. Su directora, la Magister Carolina Torres, con su cuerpo docente, enfoca su método de enseñanza hacia la práctica de un contexto real, haciendo que los estudiantes pierdan el miedo a hablar inglés, practicándolo en lugares de su entorno sociocultural. Somos fuente de desarrollo social y grandes promotores de valores éticos y morales en nuestra comunidad. En Wiggles, el tiempo está a nuestro favor. Cada segundo vives y aprendes inglés. ¡Wiggles! NAVA y Asociados SAS, empresa pionera en Colombia de abogados personalizados. Respaldo con honestidad, experiencia y solidez en un sistema de afiliación con planes desde 20.000 pesos mensuales. Tarifas de lanzamiento con la asesoría y representación jurídica permanente de abogados especialistas para su servicio. Y el de cuatro beneficiarios más. Calle 12, número 1121, calle de las Notarías, teléfono 569-3544 y 300-370-4677. NAVA y Asociados SAS, soluciones jurídicas a su alcance. En este mes de amor y amistad, la librería cristiana Mi Refugio te ofrece los más lindos detalles con mensajes cristianos. Biblias, anillos, libros, relojes, camisetas, música y mucho más. Y lo más importante, con el 10% de descuento. Librería Cristiana Mi Refugio, frente a Bellas Artes. Hotel Tarigua le ofrece 52 habitaciones a todo confort. Una suite principal con jacuzzi, cabina de spa y nueve suite junior. Salón de eventos para reuniones familiares o empresariales con video BIM. Restaurante bar, ascensor, parqueadero privado, servicio de lavandería. Celebre su día especial con el plan noche de bodas o aniversario. Carrera 12, número 847 Centro. Reservaciones al teléfono 562-5424. Celular 310-606-7667. El mejor documental. Y el ganador es TV San Jorge. TV San Jorge. Sin enmendaduras, sin tapujos, con calidad, responsabilidad y profesionalismo. Así nos califica el premio al mejor documental del país. TV San Jorge. Avanza a pasos agigantados en periodismo investigativo. Los premios nos catapultan como el mejor. TV San Jorge. TV San Jorge. TV San Jorge. Comparte las fechas especiales. Feliz mes del amor y la amistad. A continuación, informativo TV San Jorge. Muy bien, continuamos con martes a la 20, con más acciones, con más jueguitos, porque queremos que nuestros televidentes el día de hoy la pasen rico, jueguen con nosotros y puedan participar por los premios. Bueno, yo no sé, que los oyentes se comuniquen con nosotros a través del 561, los televidentes. A través del 561, 1277, extensión 111, y pongan a Karen con el balón. Listo. Ah, qué bien, yo me le pido. Listo, sí, se le pide. Sí, claro, yo las hago. Eso sí, no me piden más de 5 porque de 5 no pasa. Listo, listo. Ahí les dejo la buena pica. Bueno, eso es para no correr el riesgo en cuanto a la iluminación y a la cámara. Sí, sí, de pronto ahí. Nuestro compañero pinche ahí, él como que tiembla con eso. Sí, claro, claro, hay que estar como a la vanguardia. Sí, 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 pero no importa, yo me le pido. Eso sí, más de 5 no las hago. Listo. Pero, Raúl, recordemos los premios para que nuestros televidentes se incentiven, por lo menos el premio de esa cena romántica, ¿hasta cuándo tienen plazo? ¿Tienen plazo toda la semana para que envíen esas historias de amor, bien interesantes? Bueno, bien interesante, pues ustedes pueden enviar su historia de amor a través de web sanjorge, arroba gmail punto com, bien sencillo, la mejor historia de amor la llevamos a Ucu Ucu, se van con todo incluido, obviamente nuestro canal pues les regala todo para esa pareja de enamorados, además con serenata incluida y toda la cosa. Ay, qué rico, además usted me contaba que tiene spa, tiene peluquería, qué delicia, me imagino esa pareja y perfecto para ese mes de amor y amistad. En la tarde de spa, en la noche de serenata con comida, bueno, una cantidad de cosas. Ay, qué rico, rico, delicioso ese día, entonces nuestros televidentes tienen que estar muy para muy pendientes en este momento, Raúl, tenemos televidente en línea, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Aydalí. Aydalí. Aydalí, ¿cómo me le va? Bien, gracias. Bien, ¿cómo me le ha ido en ese mes de amor y amistad? ¿Cómo me la han tratado? Pues bien, ¿eh? ¿Sí le han dado regalitos? No. ¿Cómo así? No, pero se ve espectacular porque igual el mes todavía no se ha acabado. Pues sí, estamos esperando el último día. ¿Pero si ha jugado al amigo secreto o al amigo dulce? No, no hemos jugado, pero sí, sí sé que vamos a jugar, entonces este fue el último día. Ah, eran regalos. ¿Qué le gustaría que le regalaran? Bueno, cualquier cosa es bien recibida, lo que sea. Bien recibida. ¿Le hacemos la pregunta? Claro que sí. ¿Sí? Oye, Aydalí, ¿ha conocido el verdadero amor? No te escucho bien. Oye, Aydalí, ¿que sí ha conocido el verdadero amor? ¿Sí? Claro, claro, estoy casada hace ocho años. Cuéntanos. Y muestra que sí le ha llegado el verdadero amor. Claro. ¿Y por qué lo considera como el verdadero amor? Porque fue la persona con la que decidí permanecer y compartir mi vida, tener mis hijos, formar una familia, entonces por eso es mi verdadero amor. ¿Y cuántos hijos? Eso estoy a preguntar, ¿cuántos? ¿Dos hijos? Sí. ¿Cuántos añitos tiene? La niña tiene seis años, el niño cuatro. Ay, qué rico. Bueno, ¿doña, quiere jugar, doña Aydalí? Pues sí, ¿de qué se trata? Es que acabo de llegar y acabo de prender el televisor. Ay, me importa. Es muy fácil. Está el dado, usted me dice el número, que pronto usted piensa que va a caer. Sí. Si cae, bien, perfecto. Queda inscrita para participar por el premio. Si no, tiene penitencia y nos tiene que responder una pregunta. ¿Sí? ¿Listo? 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 Ella cree que va a caer el número dos. El número dos. Bueno, listo, vamos a ver. Vamos a ver, doña Aydalí. Y... Que caiga el número dos. El número dos es el número dos. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! El número seis. Hola, pero ¿qué tiene el número seis? Hoy me persigue el número seis. Pero el número seis es una pregunta de cultura. A ver, cuente. ¿Cómo estamos de cultura, general, doña Aydalí? Grabe. ¿Ah? Le voy a hacer una pregunta fácil. Facilito. ¿Sí? Facilito. Bueno, en el último partido que jugó la selección femenina de nuestro país, usted sabe si perdió o ganó. ¿Y cuánto quedó? Ay, no, me vi un pedacito, pero la verdad que no... No importa. Adivinen, Marcador. Rapidito. Me parece que ganaron. Ganaron. Listo. Vamos ahí. ¿Cuánto? ¿Cuánto más o menos? ¿Cuántos foles? Como uno, uno, cero. ¡Uno, uno! ¡Eee! Bueno, doña Aydalí, entonces entro a participar por premio sorpresa en el transcurso de la semana. Sí. Y estaremos anunciando quién será el ganador. Exacto. Porque se nos acaba el tiempo, doña Aydalí. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Le enviamos besitos enormes. Raúl, se nos acaba el tiempo, pero ya viene el informativo TV San Jorge, las noticias más importantes que han ocurrido en nuestra ciudad. Así que nuestros eleventes no pueden desfegarse de la programación del canal comunitario TV San Jorge. Y no se les olvide, entonces, mandar su historia de amor a websancorje.gmail.com. ¡Chao! ¡Chao, chao! Mañana nos vemos. Charri, además de encontrar una excelente atención y precios bajos, te ofrecemos útiles de aseo, verduras, carnes frescas, víveres en general, alimentos para aves y todo, todo lo que usted necesita para la canasta familiar. Domicilio gratis al 561-0372 y al 317-719-9950. Y lo mejor, recibimos todas las tarjetas de crédito. No nos lo olvide. Autoservicio Charri, lo mejor al mercado. Autoservicio Charri. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.